Un fin de semana sin ti, no tiene fin Ahora que no está, no encuentro mi game Aunque esté triste, prefiero salir Pa' ver si me encuentro conmigo y me olvido de ti Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Te ves, el tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Te ves, el tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Te llamo pa' ver, pa' ver si me contesto otra vez Y si otro te dice bebé, y si así yo me pongo a bebé Ay, dime, ¿cómo va con las emociones? Soy fuerte, como tú en ocasiones El problema es cuando ponen las canciones Que en nuestra relación hicimos muchas relaciones Después no digas que lo nuestro lo dejes tirado Más adelante cuando el funk yo lo tenga apagado No estás aquí, pero hablas de mí en otro lado Nuestro no era firme y ella nunca me dirá No me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Borracho, si acaso te puse los cachos No me dedicas tiempo, me dedicas los captions Con nuestra galería hice un video de reaction Contigo no me río, hasta parezco bocacho B.A.L.E. pa'l carajo por siete Si tienes mi número, el decor no la apriete Aunque sea lotería, no compro el billete Y sin la libertad, contigo me dejo el grillete Solo cuando estoy borracho Ey, solo cuando estoy borracho Cerebro Solo cuando estoy borracho John El Diver Solo es cuando estoy borracho Dímelo flow Ey, B Rik en music 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 Rik en music